Bueno, estamos a partir de las dos y nosotros comenzamos con un martes más de Crónica Negra. Manuel Morena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y hoy tenemos el honor de recibir a Aurelio Zazo, investigador de Nombera, una de las personas, si no la que más sabe, de Manuel Blanco Roma Santa. ¿Quién es Manuel Blanco Roma Santa? Pues el que dice que fue el primer asesino en serie de este país del siglo XIX, que se hacía, o decía, que asesinaba porque se convertía en hombre lobo. ¿Era así? Sí, bueno, fue una trama, un ardid que luego él se inventó para salir a suerto de la muerte. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir contando poco a poco a lo largo de los próximos minutos, pero antes, para que nos sitúen poquito, nos lo cuenta María Ramojar. Sí, Alfonso, hoy nos remontamos al siglo XIX para recordar la historia del primer asesino en serie en España y del único caso registrado en nuestro país de licantropía. Manuel Blanco Roma Santa, natural de Galicia, cometió más de nueve asesinatos y en su juicio dijo que padecía una maldición que le hacía convertirse en lobo y por eso mataba. Dos siglos después, la historia sigue viva, pero hay muchas cosas que no se ajustan a la realidad. Por eso, atentos a la crónica negra, porque Aurelio Zazo sabe todos los detalles de una historia que mezcla realidad y ficción. Muchas gracias, María Ramojar. Aurelio Zazo, bienvenido a estando contigo. Fíjate, te puedo tutear, ¿verdad? Sí. Yo debo ser de las pocas personas en el mundo, Manuel, que no conocía esta historia, la de Manuel Blanco Roma Santa, la historia del hombre lobo condenado en un principio a muerte y luego a cadena perpetua. Y me ha sobrecogido. Bueno, buenos días a todos los telespectadores de Castilla-La Mancha. Gracias por haberme invitado. Y es verdad que este es un caso que a lo mejor no ha sido muy tratado o muy conocido, pero hoy día sí, y sobre todo en tierras gallegas y en mi tierra, en Nombela, de donde soy, que es donde le detuvieron. Bueno, en Nombela le detuvieron después de varios asesinatos, después de escapar de la justicia, de escapar de la Guardia Civil de entonces, y allí fue donde fue detenido y por eso te llamó a ti la atención. ¿Quién era este hombre? A ver, pues como has dicho al principio, es el mayor asesino en serie que hemos tenido en España y está documentado ampliamente en la causa 1788 en el archivo de Galicia y pues un hombre muy inteligente que mataba a sus víctimas con el propósito de enriquecerse. Y enriquecerse porque, claro, en aquellos, en aquel entonces, principios del siglo XIX, pues él vivía en una aldea de Galicia donde había muchísima pobreza, eran aldeas de muy difícil acceso, de hecho, mucha gente moría, seguramente muchísima gente moría asesinada y nadie se va, ni siquiera cuenta. Aunque la aldea realmente está a 25 kilómetros de Orense y, bueno, pues es un personaje, a ver qué, es que se va camuflando, en definitiva. Él va pasando, además, por distintas poblaciones. Él no asesina desde un primer momento, él comete un primer crimen, creo recordar un alguacil, me parece, de León, me parece, ¿no? Es el primer crimen, pero después no vuelve a matar hasta unos años más adelante. Que, además, él se centra, Manuel Blanco Roma Santa, se centra en mujeres y en niños, son sus víctimas principales. Bueno, lo que dicen, claro, había tanta pobreza, cuentan que se aprovechaba de asesinar a estas mujeres porque utilizaba la grasa de esas mujeres, fíjense, la grasa de esas mujeres que luego se vendía, por ejemplo, en Portugal, porque venía bien para todo, absolutamente para todo. A ver, Manuel, al principio, claro, y durante todos los juicios, él esto no lo reconoció. Aunque era conocido en toda su tierra, en la provincia, él fue lo único que no reconoció. Él reconoció en Berín primero, una vez que le llevaron desde Nombela y de la cárcel de Escalona a Berín, ahí reconoció los nuevos asesinatos que se le inculpaban y añadió otros cuatro más que se inculpó también, pero esos no los había cometido él, esos les habían matado lobos, pero él conocía todas esas leyendas y todas esas historias y lo añadió. Fíjate si hay literatura sobre este individuo, sobre este Manuel Blanco Roma Santa, que tú tecleas en Google, Manuel Blanco Roma Santa, nada más, te aparecen más de 200.000 resultados en menos de un segundo. Vale, una cosa que me gustaría que aclarase era, Manuel o Manuela. ¿Qué es eso? Pues me alegra que me hagáis esta pregunta, porque en más de 40 años que llevo yo investigando este caso, es la que más me ha costado averiguar. Y de hecho, os lo adelanto ya, mi próxima novela se titula Manuel Manuela, Blanco Roma Santa, historia de mi vida. A ver, Manuel, en resumido, era un hombre, pero la confusión, ¿por qué? En el libro de bautismos, el original, se mandó a hacer una copia. Sí. Entonces, ¿qué es la que puedes consultar? Ahora mismo, si vamos cualquiera de nosotros a la parroquia, te la dejan y la ves, y la fotocopias, y la ves. Pero antes, la original, ahí sí que venía como Manuel Blanco Roma Santa, lo que pasa es que esas no te dejan sacarla. Y yo que, perdona, que he conseguido y la tengo, nació una niña llamada Manuela, y yo que he organizado el archivo parroquial de Nombela, sé que es un fallo. O sea, han añadido aún la A y la han puesto como mujer. Y por qué tantas historias y tantos reportajes. Fíjese, esta mañana veía un reportaje, y uno de los investigadores decía que en su partida de nacimiento ponía Manuela Blanco. Dice que se especula que este hombre nació con el término de hermafroditismo. Hermafroditismo. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que él nació con un cuerpo de mujer y con el paso del tiempo, su aspecto físico fue siendo el de un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que generaba, decía este investigador, más andrógenos de lo habitual, y eso seguramente fue lo que le hizo empezar a ser a él más agresivo. No sé si esto es una leyenda o tiene que ver con la realidad. Eso es una teoría, pero que te acabo yo de desmontar. Sí, 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 por eso. Porque la... Pero quería aclararlo. Está falsificado. Lo que pasa es que yo no sé si aquí estoy metiendo la pata, porque, es decir, se ve claramente, si tú ves el escrito, como a un niño, lo han puesto a Manuel una A y a la otra. ¿Por qué? Porque no querían entonces la mala fama que cogió, nadie quería atribuírsela. Igual que hoy día, quieren todos, en Berín, en Ayariz, en Ores, que sean de allí, entonces se le quisieron librar de él. Sea como fuere, esto sí que creo que es como se cuenta o como lo cuentan, él llegó un día a Ayariz, él era una persona encantadora, a los que le conocían decían que era una persona encantadora, ayudaba al sacerdote de la localidad, y prometía, entonces, insisto, había mucha pobreza, prometía a las mujeres del lugar que él les iba a acompañar a un sitio donde iban a tener una vida mejor, le iban a conseguir dinero, etcétera. Estamos hablando de que era un adelantado a su tiempo, porque él sabía leer y sabía escribir, y es más, llega, creo, que me corrija Aurelio, zazo, zazo, si él no llega a falsificar un documento, su salvoconducto. Efectivamente, era lo que más me ha llamado la atención de este caso, es lo inteligente que era, lo listo que era, él sabía escribir, sabía leer, con ambas manos, incluso falsificaba su letra, o sea, que iba mucho más allá, y escribía, como has contado tú, a las hermanas, que principalmente mató a tres hermanas y a sus hijos, y luego a otra vecina. Curiosamente una de ellas se llamaba Manuela. Sí. El fiscal de su caso se llamaba Manuel Blanco, precisamente. Sí, y en Nombela fue detenido, que eso no había salido hasta ahora, y lo he averiguado yo, con otro, con uno que se llamaba Manuel también, cuando le detuvieron en Nombela. Pero para no perdernos, porque esto es muy importante, vivíamos en un momento de pobreza, y él se aprovechaba de estas mujeres, una pobreza absoluta, las decía que les iba a dar un futuro mejor, se las llevaba atravesando los montes, que entonces se llamaba los montes de San Mamés, y en mitad de esos montes las asesinaba, las enterraba, vaya a saber usted dónde, y fingía unas hipotéticas cartas de ellas a su familia, diciendo que estaba muchísimo mejor por Cantabria. Sí, a ver, él falsificaba las cartas, las escribía, cuando le preguntaban, pues mira, he colocado a Benita y a su hijo en tal sitio, con un cura y tal, y escribía las cartas, es verdad que todas las hermanas eran, sus víctimas eran viudas, él era bastante guapo, era muy amable. La se embaucaba fácilmente. La se embaucaba. Tenía también rasgos afeminados, ¿no? y también lo de la mujer, se le ha atribuido, porque él tenía, sobre todo, los oficios que se relacionaban entonces un poco más con la mujer, sabía hilar, coser, bordar, era... Cocinaba. Su oficio era tendero, que tenía muchos, ¿no? Y muchos motes que le pusieron, pero también es cierto lo de mujer, todo esto, porque su madre, en el primer año de vida, le estuvo vistiendo de mujer, porque siempre querían, querían haber tenido una hija, y tuvieron siete hijos, y por eso, si queréis, os cuento ahora, o luego más adelante, lo de la maldición, por la que él justificó los asesinatos. Asesinato. Ahora avanzamos, porque eso ya va a ocurrir en el juicio. Bueno, él ha matado ya a... Dime, dime. No, te iba a decir, lo importante es cómo llega Nombela. Claro. ¿Por qué llega Nombela? Bueno, justo, y vamos a ir ahí, ha asesinado ya varias mujeres, ha simulado que estaban mejor, pero claro, empiezan a sospechar de él, llega un momento en que la sospecha se convierte en que este hombre está haciendo desaparecer cruelmente a las mujeres, y él escapa con un salvoconducto, si no me equivoco, del sacerdote de esa localidad, y le da un salvoconducto para irse a Castilla. Bueno, Al pasaporte, no sé lo que había entonces. Bueno, cuando le detienen en Nombela, porque el azar, pero así en la vida, hizo que tres vecinos del azar, que eran de donde eran las hermanas García Blanco, pues le conocieron, porque era muy normal que en época de siega bajaran cuadrillas de gallejos a segar, y la habían visto ya varios días por allí, y tres vecinos se lo dijeron al alcalde, y después de insistir, pues le dijeron que era un hombre buscado por asesinatos en su tierra. Le detienen, el alcalde, que entonces hacía papel de juez, le interroga, y él dice que se llama Antonio Gómez, y que Manuel Blanco o Roma Santa no sabe quién es, ni lo había oído nunca. Y luego también el juzgado de Escalona hizo la misma declaración, es decir, ahí miente. Tenía un pasaporte a nombre de Antonio Gómez. Tenía un pasaporte a nombre de Antonio Gómez, una bula a nombre de Manuel Blanco de Roma Santa de un año anterior, de 1851, que decía, cuando le preguntaron, que porque tenía eso, que dice que sí, que se le había dado a un primo suyo, pero que ya estaba caducado. Y lo más curioso que tenía, cartas de amor, poemas, porque él, en esa época, imagínate, cómo no iba a conquistar a las mujeres con poemas. Guapo, educado. Pero no era muy alto, 1'37", 1'40". Depende de la vara, si es la vara de Galicia, la castellana, o la de Galicia, que son distintas, pero sí era bajito. Bueno, 1'40". Fíjense que aquí en Nombela y en Escalona han negado Roma Santa, pero al final le deportan a Galicia y allí nada más llegar, nada más llegar, sí confiesa esos nueve asesinatos y lo que dice es que los ha cometido porque se convierte en hombre lobo. Se quedaron, el juez se quedó atónito, porque desde Escalona, bueno, y ya en Nombela, ya empezó a pensar, pues dice, me van a coger. Entonces, él que era muy listo, había leído mucho, conocía todas las historias de hombre lobo del resto de Europa que ya habían juzgado en Francia, en Alemania, a varios por este caso y les habían asuelto, bueno, asuelto, les habían llevado a los manicomios. Él iba ya pensando, me van a pillar. Y entonces, nada más llegar, él tranquilo porque además su pulso no pasaba de 60 pulsaciones, dice al juez que efectivamente ha matado a las nueve, se inventa otras y dice que lo ha cometido bajo una maldición, una fada gallega, que una fada es una maldición que te echan o un familiar o una bruja, en este caso dicen el padre, la madre o una bruja y que hace que se convierta en hombre lobo. Entonces, él dice que las ha matado pero que no ha utilizado ningún arma, que con sus manos las ha despellejado y se las ha comido. Pero no solo él, tenía a Genaro y a otro Antonio que también se convirtían en hombre lobo, o sea, eran tres. Yo le he ido esta mañana o he escuchado también a un médico forense que está muy involucrado en el caso, que en aquella época de escasez de alimentos, entonces el cereal que había que quitar las espigas ellos se lo comían rápidamente y eso lo que tenía sin quitar las espigas es un producto que se llama cornezuelo que para que se hagan una idea es una especie de alucinógeno que es lo que podría ser a día de hoy el SD25. ¿Es posible que él consumiera ese tipo de cereal y tuviera alucinaciones y claro, de repente se pensaba que era el hombre lobo y así asesinaba? Yo digo que no. Él era calculador, él además manejaba todo esto que te he dicho, sabía lo del unto de la grasa en Europa que estaba consentido, de hecho, los verdugos tenían en Europa la posibilidad de luego con la grasa, pero aquí, tanto en la península como en Portugal, no, eso lo hacían como por el mercado negro y pagaban mucho dinero en Portugal, bastante, por la grasa. Entonces, él se lo inventó, fue un ardiz para librarse de la muerte. Se lo inventó e intentó librarse de la muerte en ese juicio que duró dos años, no lo consiguió porque le sentenciaron a muerte. A Garrotevil. A Garrotevil, correcto. Pero, ¿qué ocurrió para que interviniera la reina Isabel II? El que sea amante de abogado es un caso alucinante porque fue, primero miente, luego ya en Berín hace esa declaración en Ayariz, igual, la misma, ya lo tenía todo organizado en su mente porque él quería librarse de morir porque sabía que en el resto de Europa les habían condenado a otros y le declaraban loco pues iría a un manicomio. Entonces, la primera sentencia el juez Quintín Mosquero se le condena a muerte y lo tiene que ratificar la audiencia de la gruña. entonces se condenaba en nombre del rey, en este caso en nombre de la reina que era Isabel II y Isabel II tenía que ratificar. Pero entonces en Europa había un hipnotizador muy famoso, que estaba muy interesado en su caso y yo no sé si le pidió a la reina o vaya usted a saber que por favor no le mataran porque quería investigar precisamente a este hombre en este caso. Os lo aclaro ahora mismo. Cuando hay esa sentencia el abogado por cierto Rúa Figueroa que era el abogado de la causa de los pobres maravilloso le defendió a Roma Santa escribe al ministro de la reina de Isabel II y le dice pues este caso que ya era conocido en toda Europa que por favor que ya que le tienen que vayan que vayan a estudiarle. Entonces la reina recomienda a la audiencia que un tal Mr. Phillips que es un profesor de electrobiología lo que hoy llamamos hipnotismo quiere estudiarle y en ese día la sentencia la cambian o sea una segunda sentencia a cadena perpetua se enfada el juez y dice que ahí no va a ir ni Mr. Phillips ni nadie y ese mismo día una sentencia a muerte la siguiente la reina enfadadísima porque claro el abogado vuelve a escribir a la reina para resumir porque el tiempo apremia la reina dice que le indulta efectivamente le indulta y le mandan a pasar esa cadena perpetua a la prisión de Ceuta donde pasa el resto de años de su vida hasta que fallece fallece de un cáncer de estómago ¿verdad Aurelio? sí bueno hay varias teorías se cree porque entonces las cárceles de entonces no son como las de ahora estaba hablando de la tradición oral sí y allí no está escrito y esto no lo saben un año después él muere en 1853 en 1854 sí que está reflejado en 1863 en 1863 perdón en 1864 se le hace la misa del año aquí en Galicia sea como fuere esta es la historia de Manuel Blanco Roma Santa el que está considerado el primer asesino en serie de España a principios del siglo XIX cometió que se conozca que se sepan hasta nueve asesinatos por los que fue condenado a muerte la reina Isabel II le indultó luego falleció por otros motivos pero su vida sus fechorías sus asesinatos a día de hoy siguen siendo una incógnita y posiblemente Roma Santa siga vagando por los bosques habrá que traer a Aurelio cuando publica su libro Manuel Manuela bueno pues Aurelio Zazo Zazo muchísimas gracias por habernos tenido este relato de este hombre el hombre lobo hombre lobo no sé si queremos en los hombres lobo uno sí Manuel Moreno muchas gracias a ti hasta la próxima Crónica Negra muy bien seguimos ahora con la Crónica Social